Yo solo quería conocer a mi hocito Gominola Cierra el culo, voy a exhibirlo En este momento de frente voy a decirlo Voy a exhibirlo, iba a ser Gail Chatao Pero con esa test ya no hay que freírlo Porque soy inteligente Es que siempre soy más ardiente Eso es lo que hace diferente Tú puedes ser la carne, pero yo soy el carbón que te la prende La prende caliente como su culo Esta fue la que jamás era el número uno Que no quiere quemarlo a tu culo Que este cuy me lo trajeron crudo Mira, estos no me van a entender porque lo mato Y voy a matarlo a este chato Lo voy a hacer como un arroz con pato Yo soy la carne porque te estoy matando a tres cuartos ¿A tres cuartos? ¿Es en serio? No comprendo el patrón, terminó medio Cuidado con las niñas que traje dos cuyes para mi parrilla No, no, negro, en la batalla estás perdido Solo pasas de ronda porque es un crecido Eres engreído Flamer, párate ahí, le hacemos un guchito ¡Sueño cumplido! Sí, sueño cumplido Vamos a hacerlo Pero vamos a matarlo en la disputa Vienes tú Viene mi causa y su puta Y lo matamos con mis tres puntas Con textura de puta con todo lo que yo hago ¿Entiendes que ahora está de caro el rapper? ¡Ya no le apago! ¡Mex! Vamos a ser demasiado malos La única carne de Anticucho que va a tener a dos palos ¡Ah! ¡A los palos! ¿Pero qué te pasa? Esas rimas serían aguchadas en la plaza Porque tú eres un huevón Que vas a comer en la batalla Y así ya te la comiste la organización ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, mira! Por eso lo mato Y lo mato al chato Anticucho con los palos ¿Qué habla este novato? Eso no existe acá Ah, es que ya entiende el chinchado Y tú comes gato ¡Liepo!